Si pudiera hoy decir lo que siento en mi ser Todo lo que invade mi alma Porque la verdad falle No sería suficiente describir lo que hay en mí Y te diré que es Jesucristo el que me hizo vivir Más que el sol cuando amanece O el mar cuando se mece Más hermoso es sentir Ese amor que te alienta Esa fuerza que te impulsa Al camino por seguir Y si puedes darte cuenta Que ese amor está tan cerca Para hacerte revivir No hacen falta sacrificios El Señor por ti lo hizo Es su vida Yo por ti Sé que vive hoy aquí Más la gente no lo ve Todos dan vuelta a la cara Todos fingenme no ser Pero yo lo encontré Entre esa multitud Conocí esa mirada Que de luz Que de luz me llenó Más que el sol cuando amanece O el mar cuando se mece Más hermoso es sentir Más hermoso es sentir Ese amor que te alienta Esa fuerza que te impulsa Al camino por seguir Más hermoso es sentir Y si puedes darte cuenta Que ese amor está tan cerca Para hacerte revivir No hacen falta sacrificios El Señor por ti lo hizo Es su vida Yo por ti Más que el sol cuando amanece O el mar cuando se mece Más hermoso es sentir Más hermoso es sentir Más hermoso es sentir Que el Señor está tan cerca Construyendo con sus manos El amor El amor El amor Que hay en mí Que hay en mí Que hay en mí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.